Para mí ya más grande, a mí me encanta que me ha conocido. Por eso sí, yo soy una de las otras personas que me gusta. Mucha gente se pregunta cómo me llamo yo, bueno, mi nombre es Flor de Marteo. Para los que me conocen, para los que me conocen más, porque tú eres tú rico, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ay, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos. Ya no vayos allá. Qué lindo, me encanta estar en este lugar tan maravilloso porque colchones, de verdad me hacen sentir muy hombre. Es un momento horrible de intimidad. Bueno, yo me dediqué a la fotografía porque una vez más se ponga, yo que no me acuerdo bien el nombre, pero era alto, era robusto, venía a adoptar yo bien, que era hermoso. Recuerdo que le puse a San Rocán. Y en un momento me llamo y me dijo, ¿te puedo sacar una foto? Y le dije, obvio, pero nada. Era el libro. Y me dijo, mira el pajarito. Y le empecé a agarrar sentido el tema de la fotografía. Es por eso que hoy día, bueno, en primer lugar quiero presentarles como buen anfitrión de esta noche, quiero presentarles a mi gran amigo, y no solo, por favor fuerte el aplauso para él.